En un agradable entorno matutino, niños y jóvenes participaron este lunes en la Feria con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, evento que fue presidido por el alcalde Julián Zacarías Curi y su esposa, la presidenta honoraria del DIF, Alma Rosa Gutiérrez. En Presidium, el secretario municipal, José Alfredo Salazar, expresó unas palabras a los asistentes, en donde recalcó la importancia y la lucha que viven a diario las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Este Día Internacional de la Discapacidad tiene como objetivos fomentar una sociedad más consciente, reconocer sus talentos, ofrecer mayores oportunidades para su desarrollo e incrementar el potencial de los mismos. Asimismo, como autoridades, debemos continuar promoviendo acciones en favor de las personas con discapacidad, para que tengan derecho a tratamientos y terapias especializadas, derecho a la educación, a ser tratados como cualquier otra persona. El evento conmemorativo también participaron la Unidad de Servicio de Apoyo y Educación Regular, el DIF Estatal y Municipal, la Dirección de Desarrollo Social, la Coordinación de Bibliotecas, la Dirección de Salud y la Unidad Básica de Rehabilitación. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbercham. Eclipse Televisión Digital Y Gracias por ver el video.